Con la palabra Alzheimer me viene a la mente condena. Condena personal. Condena que diríamos inmerecida. Condena que incluso piensas que ni la peor persona del mundo podría llegar a merecer jamás. Una enfermedad muy cruel con las personas y con las familias. Cuando empecé a escribir el libro dos veces, supongo que lo hice en parte a modo de un libro que tal vez no quería hacer o no era el tipo de libro que quería hacer, pero sí era el que necesitaba hacer. Era la historia que tenía que contar por la cuestión familiar, la autobiografía. Y no es un libro tal vez agradable de escribir, no es el libro que cuando uno empieza a pensar en escribir se plantea hacer un tipo de libro así, que narre la decadencia de un ser querido, pero por las cuestiones familiares tenía que hacerlo. Pues la verdad es una persona fantástica. Muy buen sentido como ser humano, una persona honesta, bondadosa, que estaba siempre dispuesto a ayudar a cualquiera que hiciera falta. Fue a Perú que él hizo por razones de trabajo. Entonces, bueno, me conoció a mí y pues bueno, se cambió tal vez la forma de pensar de él, que era el quedarse soltero. Y bueno, al conocerme, pues pensó que le gustaba y que quería casarse. Y pensó en hijos y pensó en todo esto. La verdad es que disfrutó muchísimo cuando, pues con Noelia, claro que era la primera, pues si tenía que cambiar paño, si tenía que, lo hacía absolutamente todo. Acostumbró pues a acoger a la niña, por ejemplo, claro, cuando llegaba al trabajo, a junarlo. Y pues lo acostumbró tan mal que ya cada día quería eso. De mi padre tengo pocos recuerdos. Pocos recuerdos por la combinación que se dio de que él fue un padre muy tardío y luego ha sido un enfermo muy temprano. De modo que recuerdos, recuerdos tengo pocos. Viajaba mucho también, o sea, tampoco estaba tanto tiempo en casa. Pero cuando estaba sí que le encantaba pasar todo el tiempo con nosotros, no sé, jugando o a lo que fuera. Y yo recuerdo nos contaba muchos cuentos. Le gustaba mucho, tenía mucha imaginación. Nos contaba cuentos que se inventaba él antes de dormir. ¡Gracias! 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 En Huesca hay una encina milenaria, inmensa, tan como alcanza la imaginación. Me gustaba contaros su leyenda. El mundo estaba sumido en una serie de penalidades y maleficios. Toda seguridad parecía perdida. De pronto, un fauna observó como desde esa fabulosa luz brotaba una inmensa luz. Estaba irradiada por millones de insignificantes luciérnagas esparcidas por la copa del árbol. Esa luz que iluminaba el mundo demostraba que hay que encontrar como desde las pequeñas cosas puede haber esperanza. Y ahora que está buenísimo. Estaba grabando y me siento que no estaba hablando, pero que se dice nada. No, 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 no. Como estábamos preocupados porque, claro, iba perdiendo memoria, entonces decidimos ir a hacer una visita a un par de neurólogos, tanto de la seguridad social como privado. Ellos, en todo caso, no veían nada más, simplemente que tal vez estaba bajo de ánimo, pero no que hubiera algo grave detrás. Entonces, claro que a él le dijo el neurólogo, dice, no querrá usted tener la misma capacidad de memoria de cuando usted tenía 20 años a ahora. Y ya no era capacidad de memoria, porque si una persona va a un cajero con una tarjeta a sacar dinero y no se acuerda del número, pues yo creo que ya hay un problema. Ya lo sabía toda su familia, entonces una sobrina que trabaja aquí en el Vallebrón, pues dice, bueno, pues voy a buscar yo a ver arriba una visita con una neuróloga muy buena. Entonces ya en una primera visita, pues esta mujer sí que ya nota que hay algo. Vista con él, hablando, pues realmente ve que tiene unos problemas. Cuando tú le preguntas las tres palabras del Mini Mental Test Examination. Peseta, cabe manzana, peseta, caballo, ahora bicicleta, cuchara, caballo, son tres palabras que siempre estamos preguntando constantemente. Y el paciente no se acuerda, es una situación de frustración enorme. Cambian la cara. Es consciente, puede salir de nuestra consulta llorando. Porque no hace falta que yo le diga el diagnóstico. Es plenamente consciente que lo hace mal. Es plenamente consciente que ha suspendido el examen. Pues para mí fue muy triste porque, claro, no... No es una cosa que uno lo... Sí, señor. Los primeros momentos fueron fáciles porque, bueno, pues él aún podía salir, darse un paseo, no muy lejos, por aquí cerca, incluso ayudar en las tareas de la casa, ir a comprar alguna cosa. Pero, claro, eso fue mermando. Era algo que era una enfermedad. Pues él estaba despistado, tenía alguna falta de orientación, pero no era una persona que fuera dependiente. Fue tan, tan gradual que casi no te das cuenta y lo asumes como muy rápidamente. O sea, no es algo que estés diciendo todo el rato, mío, mi padre está enfermo... No, simplemente le íbamos ayudando en lo que podíamos cuando lo necesitaba y ya está. Y no había otro remedio, no veíamos como una alternativa o algo así. Pues, no sé, cuando dejó de poder salir solo, me acuerdo la primera vez que tuvimos que ir a buscarlo porque se desorientó en la calle y ya no sabía volver. Entonces se fue, no sé si se fue a por churros o algo así, y ya no volvió. Entonces, claro, tuvimos que salir toda la familia a intentar buscarlo. No sé, no me acuerdo ya ni quién lo encontró. Y luego, pues ya, claro, cosas tan sencillas como tal vez vestirse, como ir al lavabo, pues ya necesitaba en todas ayuda. Y pues con mis dos hijos, que entonces tenían 10 y 12 años, pues hemos tenido que ir... En una consulta se plantean, fíjese, ser palabras. Se deja ir la palabra, un día nos moriremos. Se deja ir la palabra, a lo mejor tendremos de ir a la residencia. Se deja ir la idea de, ¿podremos cuidarlo? Sabremos. Tendremos la capacidad, la competencia, la paciencia, la dedicación, el tiempo, la voluntad, la geniosidad de dar casi toda nuestra vida por otra persona. Y lo hacemos, ¿eh? Yo soy incapaz de llevarlo a un centro. Me da muchísima pena. Yo considero que es un ser humano, es el padre de mis hijos, es una buena persona. Y yo no puedo. Ni ahora mismo que está mal, mucha gente me dice, bueno, pero ahora, dice, si él no se entera, ya sé que era, pero yo sí que me entero. El problema, pues tal vez lo tenga yo. De ningún modo puedo culpabilizar a mi madre por tener a mi padre en casa. De hecho, en su momento, cuando se tomó la decisión, la tomó mi madre, en su nombre y en el nuestro. Nos hemos hecho eso, lo hemos tenido siempre en casa, ha sido siempre así. Ha sido una realidad que no se ha modificado jamás. Y nunca me he planteado ni cambiarlo, ni culparla, ni nada. Porque realmente también sabemos una cosa, que los cuidados que recibe en casa son muchísimo mejores que en un centro privado, por ejemplo. Él, ahora mismo, si no estuviera en casa, ya no estaría. Porque si fuera un centro, ya, por ejemplo, él tiene problemas para comer, pues ya no le darían de comer. A la primera vez que se atragantase, ya no le darían. A mí aquí vino una enfermera y me dijo, dice, bueno, si se atraganta, paras, ya no le das más de comer. Digo, y si se atraganta en la primera cucharada, ¿qué pasa? Pues igual, no se le da. Y no se le da, pues ya la persona se debilita y yo he decidido darle de comerse a Traganta. Bueno, cuando se le pase, pues le sigo dando la comida. Ahí está. Buenas tardes. Sí. Música Yo planteo siempre cuán grave es vivir con gente una historia de 14-15 años donde él pasa su vida pero donde la familia deja su vida en este recorrido o sea no es la propia enfermedad sino el impacto familiar y el impacto de esta enfermedad y quién es el que está más grave el que muere antes o el que muere después No sé, es como depende mucho de tu personalidad y de las fuerzas que tengas y de cómo hay situaciones pero yo creo que hay mucha gente que es totalmente contraproducente que tengan algo así en casa pues se se sobrecargan demasiado se preocupan demasiado por ellos mismos y por la persona que no la pueden cuidar bien y todo entonces no tiene ningún sentido no creo que haya ninguna fórmula para aguantar tanto tiempo con una enfermedad así que te toca tan de cerca más que vivir al día y no no pensar demasiado en el futuro al menos negativamente o sea tienes que disfrutar de lo que tienes en ese momento y ya está y no verlo todo como una que te ha venido o algo así es tu circunstancia y tienes que sobrellevarla lo mejor que puedas me convierto un cuidador junto con mi madre y mi hermana un poco más tarde en el momento que mi padre ya ha perdido bastante autonomía y hay que empezar a hacer algunas labores con respecto a él pueda ser algún tipo de supervisión con los paseos como pueda ser ayudarle a vestirse en ocasiones como pueda ser ayudarle en la mesa mi centro de aquellos paseos se fue modificando con el pasado del tiempo a medida que el enfermo de mi padre fue avanzando y a medida que él fue empeorando obviamente mis funciones también se fueron transformando hubo una adaptación al principio yo le acompañaba yo le acompañaba a un paseo un paseo peatonal sin tráfico y podía quedarme tranquilamente leyendo un libro él iba y venía iba y venía dando vueltas constantemente durante una hora una hora y cuarto y únicamente controlaba desde mi asiento que en el extremo le diera bien la vuelta y sí hubo ocasiones en las que él se perdió a hacer la media vuelta en lugar de dar la vuelta se fue hacia un extremo es decir él se iba desorientado y sin apenas capacidad de visión a cruces vehículos camiones pivotes escalones pasos de cebra etcétera y si ocurre unas cuantas veces te hagas un gran susto tienes que seguir corriendo como una bala porque él no reacciona él no va a mirar al tráfico él no va por supuesto a darse más prisa a un coche a una velocidad inadecuada él no va a reaccionar él caminaba recto como un otómata también tiene mucho que ver que mi padre además de la enfermedad digamos la principal tuvo un problema de visión bastante grave tenía la retina pigmentada y fue perdiendo sobre todo campo visual si lo normal es ver digamos en este plano él fue estrechándolo cada vez más tuve también que empezar a acompañarle a modo vamos a decir como de centinela caminaba a su lado y a punto en que ya la decaída física fue más marcada tuve que empezar a llevarlo del brazo al principio del brazo y más tarde también pues casi arrastrándolo que fue el punto que ya marcó el final de los paseos a partir de ahí pues empezamos a dar algunos pues pequeños vueltas por el salón simplemente vueltas por casa que también lentamente se fueron reduciendo los recuerdos de la infancia suelen ser favorables en general porque en teoría es deseable que sea feliz pero al haber esa comparación entre unos años en los que fui un niño digamos normal con una infancia normal con unas circunstancias que no distaban nada de lo convencional a esa adolescencia en la que estuve atado en la que sí exigía una libertad que no conseguía en ese caso sí creo que tiendo a mejorar ese recuerdo del colegio como algo realmente grato creo que el colegio mejora por esa etapa de la infancia en la que la libertad era algo que no valoraba porque no tenía que preocuparme por ella es más bien lo representaría como una mirada a un pasado perdido cuando todavía no había problema la infancia todavía era infancia cuando no se había truncado por un agente externo no sé si diría que me robaron la adolescencia es una cosa al fin y al cabo que éramos tres en casa más o menos nos podíamos compenetrar bastante bien pero sí es verdad que mi libertad estaba más limitada que la de alguien normal de mi edad digamos normal por decirlo de algún modo por alguien que no tuviera algún tipo de problema familiar entonces sí hay una parte de libertad que yo demandaba y que no podía conseguir supongo que no tuve una adolescencia muy enorme un poco me rebelé tanto contra nada supongo que también no podía rebelarme tanto porque era como tenía suficiente ya en casa como para tener que pensar en no sé contra qué me iba a rebelar o sea no había nada contra lo que rebelar o sea no no iba a odiar a mis padres por ser así tampoco no sé bueno soy un poco extraña también yo pero cuando tienes 15 años y tu padre lleva enfermo por ejemplo 8 años hay un hábito de modo que no te planteas si has de hacer esto o si has de hacer lo otro lo haces y punto cuenta la leyenda que en los campos de Huesca hay un viejo errante que cansablemente día tras día entre los pueblos es el que mantiene el corazón de aquel mundo que desfalleció ante los ojos de los que tuvimos que emigrar como mis hermanos y yo nunca me lo perdoné me dio la impresión de que me miró fijamente cuando nos íbamos el viejo siempre está allí nos señala que no hay que olvidar jamás aquello que se quiere si nuestro en el olvido desaparece como si nunca hubiese existido aquello que queda en la memoria perdura para siempre sobre cómo soportamos la época más difícil la de los gritos la de la violencia la verdad es que no lo sé y si ahora miro al pasado me parecía insoportable era esa época realmente es la más dura cuando la fortaleza física unida a aquel extraño odio incomprensible le empujaba a una actividad terrible porque se escuchaba desde la calle tú estabas en el portal y estabas podías oír los gritos terribles todo el día 10 horas 12 horas 14 era no sé tenía un fondo físico increíble para este tipo de cosas cualquiera pensaría se agotará se quedará afónico no, no no tenía límite realmente pienso que él tal vez pudo plantearse el suicidio y él lo expresaba en aquello gritaba terriblemente hay que matarlo cuando le preguntabas a quién hay que matar al loco todos creíamos entender que el loco era él quien todavía tenía un punto de conciencia en el que se daba cuenta de que la perdía precisamente tenía el punto de cordura suficiente para ser consciente y a la cordura que a nivel individual la verdad me parece terrible o sea no soy capaz de ponerme en ese lugar no llegué a odiarlo de ese modo podía ser en cierta época tormentoso podía despertar adversión pero no diría odio ya que en el fondo eres consciente de lo que pasa eres consciente de que no es su culpa de hecho él es la primera víctima y yo diría más bien una animadversión a la situación en general a tu vida como se presenta en ese momento los odios y estos odios que están fíjese patentes patentes yo le diría que aparte son odios sanos cuando los cuestionan son odios sanos que están durante esta travesía tan enorme que son 10 o 14 años de la vida de un paciente con Alzheimer con agresividad con apatía siendo un bebé siendo un gran bebezote mayor que lo has de cuidar que lo has de mimar que le has de dar la comida que lo has de sentar que lo has de levantar que lo has de pasear que depende exclusivamente de ti de ti y de toda tu familia solo se consigue porque la gente se le ama y se le ama por encima de todas las cosas me gustaba acercarme con vosotros hasta el río Vero sorteando sus impresionantes gargantas bajábamos junto a la orilla para jugar con las piedras allí os enseñé a lanzar los guijarros al agua intentando que pudieran saltar una y más veces hasta lo más duro como una piedra con las formas más difíciles puede limarse se suaviza el roce del agua con las piedras nos enseñará el dolor asimilarlo como parte de nosotros mismos hasta convivir con él me gustaría que igual que el río ha acabado limando las aristas de las piedras vosotros pudierais llegar a convivir con el sufrimiento sin heridos cómo puede un hijo reconciliarse con el padre cómo puede un hijo reconciliarse con la enfermedad porque hay amor porque lo quiere porque ha aprendido que por encima de todo está queriendo a su padre y porque todo este tiempo lo ha tenido de atar que ha pasado una adolescencia malísima que ha pasado una adolescencia sin figura paterna que a lo mejor la figura paterna era él siendo un adolescente que tenía de estudiar que tenía de crecer que tenía de llegar a ser hombre ser un profesional y a conseguir tener un lugar no en el sol sino en el futuro era porque al final quería a su padre del mismo modo que de repente un día se despertó por la mañana y empezó a gritar a despertar en él un odio y le duró años hay un momento en que ese odio ese fulgor se apaga se apaga y él se calma en ese momento todo se vuelve mucho más soportable la realidad se templa por decirlo así en aquellos años cuando yo tenía 15 16 tenía cierto temor hacia el momento en que mi padre terminase en un estado vegetal en aquel momento me planteaba que cuando no tenga ningún cuando pierda la movilidad cuando no pueda caminar será terrible y ahora sin embargo me planteo que ahora con mi padre en estado vegetal nuestra situación es bastante más cómoda que entonces lo que se ha quedado con mi padre no 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 Adiós a los que se quedan Y a los que se levantan bien Adiós 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 a los que se levantan bien Huesca para mi padre era muy especial porque él nació allí, yo y la infancia, y aunque habían pasado muchos años y apenas había vuelto, se había centrado en su trabajo, llevaba mucho tiempo en Barcelona, siempre aseveró que los años más felices de su vida habían sido en Huesca, que los mejores recuerdos que tenía habían sido allí y de hecho toda la familia paterna procede de allí, de modo que era algo muy para él. El sentimiento que transmite es el de un mundo perdido, el de algo que estuvo vivo, muy vivo, y que ahora haya dejado de existir, por decirlo así, que si no hay gente, un pueblo no tiene nada que expresar más que su abandono. Pero al mismo tiempo, lógicamente, me transmite mucho porque es el origen de mi familia. Bueno, para mí representa uno de mis orígenes, un origen real y además no es únicamente un origen que yo veía de lejos, de que yo me he criado con la familia paterna, yo me he criado entre gente de Huesca. Mucha de la gente que me ha educado es de allí. Por tanto, siempre hay un nexo, siempre hay una simpatía especial hacia esa región. Hola, cariño, ¿qué tal? Ese gatito tan guapo. Mi madre le habla mucho. Mi madre tiene un pensamiento distinto. Ella piensa que él guarda cierta conciencia, que él conde una parte de lo que se le dice, en eso yo difiero. No le hablo porque creo que es... No voy a decir inútil, pero sí pienso que sirve de muy poco. Él no le hace nada, realmente ni siquiera ha llegado a un punto en que no... Hubo un punto, ciertos años, en los que sí, tú le hablabas y él respondía, o hacía el amago de responder. O notabas un cambio en la expresión de su cara de lo que eran buenas palabras a malas palabras, pero en el presente ya se ha perdido. O sea, digamos, es como máscara rígida que no cambia nunca. Para mí está allí. Y así, no sé, a mi entender, pues muchas veces se le habla con cariño y él capta y le da una son. Quiero decir que no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, eh? ¿Qué pasa? Uy, uy, y te enfadas y todo, hombre. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó contigo? A ver, Conrado, me cuentas. Lo último que perdió, y que yo creo incluso todavía no ha perdido, es la capacidad de disfrutar del cariño. O sea, tú sí, él sabe si le estás haciendo cariños, o si le estás dando besos, o si le dices que está guapo, o lo que sea, o si pasas de él. Tú, igual la gente normal no, pero tú lo puedes ver, o sea, pone una cara diferente, te pone... Tampoco es que te miren ni nada, pero lo sientes. Se entera porque, mira, yo antes de ayer le hablaba, le digo, pasado mañana viene Noelia y te va a dar un montón de besos. Y he empezado a reír. Entonces, tengo que pensar que sí, que tiene, tal vez, momentos de lucidez. Tal vez los otros no, que no se va a enterar de nada, pero sí. Bueno, mi madre es un poco idealista. Es bonito intentar pensar que es así, es bonito intentar pensar entera. Imagínese una enfermedad crónica donde yo dejo de ser quien soy, donde yo dependo de terceras personas, donde yo dependo del Estado. No es que sea marginal, es que sería preferible que no existiera. ¿Qué podía decidir o qué pudo decidir Conrador Urbán? ¿Qué podían decidir la familia? Y usted me está preguntando, ¿vivir o morir? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué morir en aquel momento? ¿Por qué escoger morir? A mí me gustaría tener esa opción y decir, bueno, pues yo no quiero llegar a estos estados. Me imagino que él, si hubiera podido, también lo habría hecho. Yo creo que la eutanasia debería ser legal, aunque también creo que debería estar regularizada. Puede ser algo que simplemente puedes decidir por qué sí, pero hay ciertos casos en que definitivamente debería ser legal. ¿Recordáis? Cuando se hacía de noche cruzábamos el pueblo de Bárcabo hasta la zona de Derrería, donde nos parábamos a mirar las estrellas. Mi intención era enseñaros a encontrar la paz bajo esa infinita cúpula estrellada que es el cielo de Huesca. Era como una fórmula para adquirir la serenidad necesaria para superar la saddés. Juntos aprendimos a escuchar ese silencio, la inaudible música que emiten los astros al desplazarse. Me hubiese gustado que esa impresión de paz quedara para siempre presente en vuestras vidas. La cuestión de la muerte, de la muerte de mi padre en este caso, no sé si le he llegado a imaginarla en el mundo, digamos, en la realidad. Supongo que lo viviré con cierta calma, un poco extraña, de calma, de dolor, de liberación, todo a la vez. Va a ser algo que va a venir como muy naturalmente, yo creo. No me estoy preparando para ello ni nada, pero tampoco creo que vaya a ser algo demasiado sorprendente en el momento que ocurra. Y bueno, va a ser lo que tenía que pasar y lo llevaremos lo mejor que podamos. La gran ventaja de la solidez de aceptar una enfermedad de estas, fíjese lo que le digo, la enfermedad de este calibre es la sensación de bienestar, de satisfacción ante una muerte. Porque sabes que lo has dado todo. Simplemente aquel día no está. Cuando leas estas palabras, yo estaré muerto. Quedan los momentos que hemos compartido. Quedan el afecto, aunque lo hayamos podido disfrutar poco tiempo. Nuestras historias, que algún día podrás recordar. Y nuestros lugares comunes. Te pido que cumpláis dos deseos. Uno, que volváis un día a Bagüeste para depositar mis cenizas. Otro, ya lo sabes, que cuides de Sofía, tu madre. Yo tenía 32 años, ahora tengo 49. Pues claro, he renunciado a mi vida. Me estoy quedando sin ti. Igual que en la noche el cielo. El ábalo desretruye. Viniendo con su lucero. Me he comportado como un robot. Tampoco lo... claro, a ver. Pero es lo que digo. Cada ser humano es único. Y a ver, el que haya actuado, no quiere decir que otra persona lo haga. Igual que un hombre en el tiempo. Que ve como se les escapan los sueños y los recuerdos. Mientras atrapado por el crepitar del cielo. Yo ahora mismo me siento con fuerzas para seguir. Yo no sé el tiempo que él va a durar. No lo sé. Espero tener las fuerzas suficientes para seguir ahí. Ayudándole hasta que llegue el día. Mi madre es un ejemplo de superación y de vivir al día. Y de... no sé, de dar todo lo que tiene. Y también no... Esperar recibir un cambio, yo creo. Es... O sea, ella lo dio todo porque nosotros no tuviéramos... Yo creo, una experiencia negativa por lo que nos había tocado. Y por... Y por... También sentirse bien con lo que ella hacía. O sea, ella pensó que lo mejor era tener a mi padre aquí. Hizo lo mejor que pudo para la decisión. Tampoco nos afectara a nosotros tanto. Y siempre ha sido un ejemplo de fortaleza para nosotros. Tampoco nos afectó. Y siempre ha sido un ejemplo de fortaleza para nosotros. Y siempre ha sido un ejemplo de fortaleza para nosotros. Pues no, 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 no. A un familiar de una enfermedad de Alzheimer hay que transmitirle esperanza. Porque no hay otra cosa que valga ante eso. Hoy en día la esperanza puede ser, por ejemplo, en la ciencia. Hay que confiar, en primer lugar, en que habrá solución. Y que cada caso, cada persona, pese a que no lo consiga, pese a que no llegue a la solución para ella, sí lo habrá en el futuro para otros. A veces puede ser un mensaje tal vez no para el enfermo, sino para el familiar o para casos futuros. CC por Antarctica Films Argentina 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 Creo que cambia un poco, los carácteros son un poco diferente y así es también en el campo. En el campo también hay que tener un buen jugador, pero también hay que tener un buen pas de jugador. Los jugadores de frente están así, que tienen que tener un jugador más fácil de ganar y hacer un jugador. Pero también en la defensa, tienes que intentar ayudar a la situación en todas las situaciones. Hay mucho que hacer, pero eso es lo que quiero. Me gusta la posición muy bien. Me recuerda a ese momento. Por los primeros de los Profes. Es war zwar sehr kalt damals und auch nicht so viele Zuschauer, es ging um nichts, aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die Champions League ist immer etwas Besonderes für mich. Abends die Spiele mit der Hymne natürlich und internationale Spiele, es hat einfach gewisses Flair. Man guckt natürlich auch im Fernsehen, wie verhalten sich die Spieler. Aber natürlich, wenn du in der Mannschaft bist, wo viele große Stars sind und du bist jung, dann versuchst du dir natürlich viele Dinge abzuschauen. Es gab Spieler, die einem ein bisschen geholfen haben oder mir damals geholfen haben, so ein bisschen Fuß zu fassen. Das waren natürlich auch ein bisschen die jüngeren Spieler damals. Owen Hargreaves oder selbst Markus Vollner war damals auch dabei. Und dann schaust du dir natürlich, wie verhält sich Michael Ballack oder andere Spieler. Wir hatten ja sehr viele erfahrene Spieler auch. Aber nicht nur als fußballerische, sondern auch erst mit welcher Einstellung, die zum Fußball gehen. Ja, natürlich denkt man da öfter drüber nach, weil es natürlich ein Heimspiel auch war für uns. Und es war eigentlich alles hergerichtet, aber es sollte halt nicht so sein. Es gibt auch bestimmte Gründe dafür. Ich versuchte, uns in einer gewissen Art und Weise abzuhaken. Das gelingt aber nicht so richtig, weil einfach das Spiel zu fest noch im Kopf hängt. Aber es ist auch eine Motivation für die Champions League-Saison. Was macht den BVB zu einem besonderen Verein? Ich glaube, es gibt so viele Sachen. Ich glaube, bezeichnend ist auch so ein Spruch, den es hier gibt, dass allein schon 20.000 Zuschauer in Steigerung kommen, wenn die Trikots, die gewaschen wurden, dann aufgehängt werden. Aber ich glaube, viel bezeichnender ist auch nicht, was im Erfolgsfall passiert, sondern wenn es mal nicht so gut läuft. Um die Jahrtausendwende sind wir so Richtung Abstieg getrudelt. Und da hätte man bei anderen Vereinen irgendwelche Lokaden gesehen oder dass Spieler auf miese Art und Weise irgendwo angemacht werden. Die Zuschauer wären vielleicht gar nicht ins Stadion gekommen, hätten Blöcke freigelassen oder dem treibenden Rücken zugedreht. Das war in Dortmund anders. Wenn du dann auch mal durch die Stadt gegangen bist, haben die Dortmunder dir Mut gemacht. Eine ganze Stadt hat sich gegen diesen Abstieg gewehrt. Einzelne Läden haben wirklich Plakate gemacht, wo drauf stand nach dem Motto, wir steigen nicht ab. Und wenn du hier über eins gefahren bist, ja auch Riesenplakate, irgendwie fünf mal drei Meter groß und so nach dem Motto niemals Abstieg. Das ist dann nicht nur ein Verein, sondern eine ganze Stadt, die dann einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl zeigt. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ich glaube, das ist, ich will nicht sagen einmalig in Deutschland, aber zumindest außergewöhnlich. Also in den Sekunden vor dem Tor war ich ja eigentlich noch auf der Auswechslungbank. Ich konnte mir das ja über 17 Minuten von dort anschauen und konnte eben sehen, dass Peruzzi eigentlich ständig zu weit vor dem Tor stand. Und mit dem Gedanken bin ich tatsächlich auch ins Spiel gegangen. Peruzzi steht zu weit vor dem Tor, Peruzzi steht zu weit vor dem Tor. Nur so, wie sich die Situation dann entwickelte, so wie Herr Smöller mir nach fünf Sekunden war es, glaube ich, den Ball dann reingespielt hat, war es die beste aller Möglichkeiten. Ich glaube, im Fernsehen schrien die Kommentatoren dann auch Lupfen oder sowas in der Richtung und da hat es dann das Schicksal gut mit mir gemeint. Ich habe ja auch noch keine Ballberührung irgendwie an dem Tag gehabt, klappt ja wahrscheinlich neunmal nicht. Aber dieses einmal hat es geklappt und das Schicksal meinte es gut. Danach waren ja noch 15 oder 20 Minuten zu spielen. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil dieses 3 zu 1 bedeutete ja die Entscheidung und man fieberte eigentlich nur noch den Abpfiefer entgegen. Machst du das Spiel? Ich war überhaupt nicht nervös. Ich hatte ja damals schon, selbst mit 20, den Ruf, die wirklich entscheidenden Tore zu machen. Ja, ich habe ja auch schon vorher im Halbfinale gegen Manchester United im Auswärtsspiel das 1-0 gemacht, im Viertelfinale in Oxea das 1-0 auch gemacht. Damals gab es ja auch noch das Golden Goal. Also meine Mitspieler haben alle gesagt, also wenn das einer schießt, dann ist das der Lars. Und mit dem Selbstbewusstsein bin ich eigentlich auch ins Spiel reingegangen. War sogar auch ein bisschen angefressen, dass ich nicht von Anfang an gespielt habe. Weil, wie gesagt, ich habe ja durchaus auch einen gewissen Teil dazu beigetragen, dass wir überhaupt im Endspiel waren. Und deshalb so innerlich habe ich eher gefühlt, na endlich, endlich darf ich. Aber Nervosität war da nicht. Also die Zacht, das war ein einziger Rausch. Also wahrscheinlich irgendwas Drogenhaftes, wo man das vielleicht noch ein bisschen mit vergleichen kann. Gleichzeitig aber auch mit der Unfassbarkeit gepaart, dass man jetzt hier tatsächlich Schicksieger werden kann. Also das waren so die Gefühle, die da so vorherrschen. Also ich war eigentlich der einzige junge deutsche Spieler. Alle anderen waren so Ende 20. Stefan Kloß war noch so Mitte 20. Und ja, das hat die Mannschaft eben irgendwo auch ausgezeichnet. Wir waren ja mit Matthias Sammer, Jürgen Kohler, Stefan Reuter. Das waren die erfolgreichsten deutschen Spieler in den 90er Jahren. Und dann so internationale Stars wie Julio Cäsar auch. Obwohl der in dem Spiel nicht gespielt hat, aber vorher. Und Stefan Schapisar und Paolo Sosa auch noch mitgespielt. Und ich glaube, da ging es gar nicht so um, wie weiß, wie toll ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, Paolo Sosa hatte einen eigenen Trainer dabei. Also das heißt, wenn wir beim Training rechts rumgelaufen sind, sind wir mit seinem Trainer links rumgelaufen. Und es ging darum, dass jeder seine individuelle Klasse und die hatte einfach wirklich jeder Spieler in extremen Maße in Sinne der Mannschaft dann eben gestellt hat. Und ganz viele Spieler eine unheimliche Siegermentalität hatten. Ein Jahr vorher sind wir ja auch mit Deutschland Europameister geworden, mit sechs Dortmunder Spieler. Also die wussten, wie erfolgreich sein kann und was man dafür tun muss. Und deshalb so das Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich glaube, das ist in der jetzigen Mannschaft größer, weil da ist einfach wirklich die Altersstruktur. Jung und jung versteht sich in der Regel auch ganz gut. Unternehmen sehr viel, glaube ich, auch in der Freizeit miteinander. Und wenn es meinetwegen auch nur Playstation spielen ist. Aber dadurch entsteht natürlich so eine Gruppendynamik. Also ich will das zumindest nicht komplett ausschließen. Also im Sommer habe ich mal mit dem Jürgen Klopp nach dem gewonnenen DFB-Pokalspiel zusammengestanden auf der anschließenden Fall. Und habe ihm gesagt, du, natürlich augenzwinkernd, aber du mit der Champions-Loch noch ein bisschen. Das ist so der einzige.